¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a un video más de Monster Legends y en esta ocasión el sexto regalo de Monster Legends. Bueno, ya me dirán qué vamos a hacer con 10 células de Rodolf. Bueno, bueno, bueno. Ay, 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 Monster Legends, Monster Legends. Me parece que tenemos sendero por tiempo limitado, ¿eh? Me parece, porque estoy viendo aquí, pues, una cuenta regresiva. A ver, voy a buscar información. Pues no hay nada. No hay nada de información. Y bueno, ese es el sexto regalo de Social Point. ¿Será que nos dieron a todos lo mismo, 10 células? Porque en lo personal yo no tengo a Rodolf. Quiero saber qué les habrán dado a los propietarios de Rodolf. Si también les habrán dado estas 10 células. Que estaría muy cabrón si es que sí. Pero ya me dirán para qué nos dieron 10 células de regalo. Pero bueno, qué Social Point, no sé qué haces. Das los mejores regalos. Veniste dando 25 Elemention, luego 25 Ámbar, luego 25 Polvo Estelar, luego 25 Gemas. Y ahora nos bajas a la cantidad de 10 células. Al menos nos hubiera dado 25 células. Pero bueno, reclamamos. Y vamos a ver qué pedo con el sendero por tiempo limitado. Porque veo que hay sendero por tiempo limitado. Sí hay sendero por tiempo limitado. Sí hay, sí hay. ¿Y cuál será la última recompensa? Creo que tenemos nuevamente Cofre Cósmico. Creo, 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 creo. Aguanten, aguanten, aguanten. Creo que tenemos nuevamente Cofre. Pero ahorita no tenemos descuento, ¿sí? No tenemos descuento ahorita. El descuento será en mi país a las 11 de la mañana. En mi país el descuento de hoy. Y les voy a dejar ahorita aquí en pantalla los descuentos según sus países. Bueno, pues exactamente no sé qué sea este... Pues... Eso que está al final, la verdad es que no sé qué sea. De momento no sé qué sea. Tiene pinta... Tiene pinta de ser un Cofre... Pues cósmico como en el evento pasado o en el laberinto pasado, mejor dicho. Tiene pinta de serlo. Pero todavía no sé exactamente si sea o no sea. De todos modos, pues ya les dejé en pantalla justamente... Los descuentos o el descuento según sus países para que estén atentos ahí. Posiblemente, posiblemente sea el Cofre por tiempo... Bueno, el Cofre Cósmico probablemente sí sea. Probablemente sea. No sé exactamente si sí o no. No lo sé. Pero es muy probable que sí. Y quiero averiguarlo. La verdad es que quiero averiguarlo. ¿Y cómo lo vamos a averiguar? Me van a decir. O me dirán. Pues... Vamos a averiguarlo. Ay, 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 ay. Desactivando el internet. Vuelvo en FA. Pues ya tenemos la conexión a internet desactivada. Ahora vamos a ver. Vamos a resolver la duda. Si es que... Bueno. Es un Cofre. Era cósmica como en el laberinto pasado. Y eso me refiero a cuando salió Antona Cosmic. Porque tuvimos un evento similar. En este caso no vi. O mejor dicho. A lo mejor no me percaté. De que dieran una notificación al respecto. Porque la temporada... No es la temporada. El laberinto anterior sí dieron una notificación. Y en este caso creo que no la dieron, eh. Creo que no la han dado. O no la van a dar. Watchen esto, ¿no? Solamente noticia de las monedas en Monster Wood. Entonces no se pierdan tampoco las monedas en Monster Wood. Tampoco se las pierdan. Bien, bien, bien. Vamos a comenzar. Y en este caso vamos a movernos en el laberinto. Ahorita no hay descuento. Ya les dejé en pantalla los descuentos según sus países. Y bueno. Bien, vamos a movernos. Vamos a comenzar a movernos. Y a darle. Iniciamos con 2200 monedas. 2200, eh, 8. Pero digámosle 2200 monedas. Bien. Vamos a ver cuánto nos llega a costar. Llegar hasta ahí abajo. Porque yo me acuerdo que en el laberinto anterior, justamente aquí aparece la imagen. Sin el descuento, o sea, sin ningún descuento necesitábamos 2500 monedas. Para llegar hasta el final. En este caso tenemos los 1200. Y. Pues vamos sin descuento. Vamos a ver cuántos. A cuántos pasos nos quedamos. Y si es que es el mismo costo. Y si no, pues. Ahorita guachamos. Qué pedo. A ver. Recuerden que iniciamos con los 1200. Y. Bueno, bueno, bueno. Vamos a necesitar de más monedas, mi gente. Y ahí están viendo que exactamente está el cofre ahí. El cofre. ¿Cómo se llama? El cofre era cósmica. Sí es el cofre, ¿no? Sí es el cofre, mi gente. Pero bueno. Vamos a necesitar de más monedas. Porque iniciamos con 2200. Y el costo del sendero por tiempo limitado anterior sin descuento eran 2500 monedas. Y ahorita iniciamos con 2200. Entonces se necesitan de más monedas. Yo creo que vamos a necesitar unas 700 monedas más. Sin el descuento del 30%. No. O sea. Sin descuento. Porque en el anterior laberinto. O en el anterior sendero por tiempo limitado. Se necesitaron 2500 monedas sin descuento. Para llevarnos este cofre. Y en esa ocasión. Pues prácticamente. Inicié con 2200 monedas. Ya no nos faltarían 300. Y ya me lo llevaba. Pero en este caso. Aún ha aumentado el costo aparentemente. De todos modos. Voy a hacer un video aparte. Pues viendo qué pedo. Si es que. Bueno. Mejor dicho. Les voy a informar. Del descuento. De cuántos nos vamos a. O cuántas monedas vamos a necesitar. Con el descuento del 30%. O cuántas monedas vamos a necesitar. Sin el descuento. De todos modos. Eso ya se los haré saber. Más adelante. Pero de momento. Algo me dice que no. Vamos a necesitar de más monedas. Porque. Ey 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 ey. Qué pedo. Me quedé prácticamente ahí. A 50 monedas aproximadamente. Del. Pues del costo del cofre. Entonces. Bueno mi gente. Vamos a. Bueno. Voy a reiniciar el juego. Voy a hacer pequeña transición. Y volvemos con la conexión a internet. Bueno pues. Regresamos con la conexión a internet. Y. Si. Iniciamos. Justamente. Con. 2.200 monedas. Y. Bueno. Les menciono. Les vuelvo a mencionar. Que. En el anterior. Sendero por tiempo limitado. Solamente estaban de 2.500 monedas. Sin el descuento. O sea. Sin ningún descuento. O sea. Al 0%. Así como estamos ahorita. Y nos llevamos. El cofre. En el anterior. Sendero. Solamente me faltarían. 300 monedas. Y. Pues. En este caso. Han aumentado el costo del sendero. Entonces. Exactamente. En este momento. No sé. Cuál será el descuento del. Del. Del sendero por tiempo limitado. Hasta el cofre. Pero en cuando sepa. Se los voy a hacer saber. De todos modos. Voy a hacer un video. Moviéndome ahorita. Cuando tengamos descuento. Del 30%. Que es en unas horas. Exactamente. 4 horas. Tenemos el descuento. Y. Pues nada. Voy a tratar de. De hacer ese video. Lo más pronto posible. Y. Bueno mi gente. Pues. Nada. Nada. Recuerden. No perderse. Justamente. Los videos en Monsterwood. Vean. Todos los videos en Monsterwood. Todos los videos posibles. Y. Pues. A movernos ahí. A movernos ahí. Y también quería mencionar algo. Que no sé si ya se dieron cuenta. Pero justamente. El día de ayer. Me enteré. Pero. Es que los videos de ayer. Ya los tenía programados. Y yo me enteré. Justamente. Como a las 10 de la mañana. A las 11. De que ya habían agregado. Pues. Pruebiamente. Una nueva familia. Y. O sea. La familia ya estaba. Pero nada más. Que le han agregado. El. El. Pues. El logo. ¿No? De. De. Míticos. Han agregado este logo. Y. Pues. Nada. 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 Se ven. Se ven bien los. Los míticos normales. Ya con este logo. Ahora si se ven. Geniales. Me agrada muchísimo el asunto. Y bueno. Pues nada. Tenemos ese cofre ahí. Vamos a abrirlo. Justamente cuando. Pues. Cuando ya lo tengan. ¿No? Si no. Cuando lo abrimos. Joder. ¿Qué dices Ricardo? ¿Qué dices Richard? Hasta yo me digo. Ricardo también. Pues nada. Mi gente. Nada. 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 Vamos a ver. Pues. Que se cuenta. Este cofrecito. Y. Pues. Pasamos con unos videos. Unos videos. Unos combates de PvP. Nada más para terminar. Y. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vaya. Me decepciona. El regalo que nos dieron. O sea. Pésimo regalo. Nos hubieras dado. Al menos. 25 células. Que es lo que venías dando. 25. 25. 25. Pero joder. Nos dices 10. Nada más. Bueno. SocialPod. Tiene problemas. Justamente. Y ahora. Nos. Has aumentado. Justamente. El costo. De. De. Del sendero. Entonces. Bueno. SocialPoint. Que te pasa. Que te pasa. No entiendo. Que es lo que te sucede. Estás mal de la cabeza. O que pedo. Y es que lo digo. De esa forma. Por el hecho. De que nos aumentaron. El costo. Del sendero. Por tiempo limitado. Nos dieron nada más. 10 células. De. De. Pues. De Rodolf. Y me refiero. A que está mal. De la cabeza. Por el hecho. De que aumentaron. El costo. Del sendero. Por tiempo limitado. Joder. Es que. Ese es el problema. Nos acostumbran algo. Los de SocialPoint. Y ya después. Nos los terminan cambiando. Y ese es. Pues. El problema. Mi gente. Ese es el problema. Y ese siempre va a ser el problema. Que siempre son así. Esos del SocialPoint. Pero bueno. Nada mi gente. No nos vamos a estar quejando aquí. Toda la vida. Porque no es. No es así el asunto. Pero me parece que todavía tengo aquí. Es que no me acuerdo. No me acuerdo. Es que venía haciendo este video por partes. Porque me vi todos los videos. De. De. De Monster Wood. Justamente. Este video lo empecé a grabar a las 6 de la mañana. Y ahorita ya son las 7. O sea. Estuve viendo ahí todos los videos de Monster Wood. Los vi todos. O sea. Todos. Todos los que me permitió ver. Ya los vi. Y bueno. 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 Se reinició prácticamente esto. Y ahí estamos. Ahí estamos. Nos subieron. Nos subieron el costo del sendero por tiempo. Bueno. Del sendero por tiempo limitado. Nos subieron el costo. Porque les menciono que en el anterior. Sin descuento. Necesitábamos de 2.500 monedas. Nada más. Y en este caso. Sin descuento. Teniendo aquí 2.200 monedas. Llegamos prácticamente ya hasta el final. Y. Para llegar. Yo creo que al último. Al último nodo. Necesitaríamos más o menos de unas. 2.800 monedas. Más o menos. Es un aproximado que le estoy tirando ahorita. Pero bueno. Le han aumentado. Yo creo que unas 300 monedas más. Sin descuento. Y yo creo que con descuento. Se van a necesitar. De unas 2.000 monedas. Más o menos. Pero de todo modo. Ya se los hará saber. En unas horas. Y bueno mi gente. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Y nos vemos a la próxima. Sin más. Goodbye. Adiós. 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 Adiós.